Hola que tal amigos y bienvenidos y en esta entrega vamos a indicarles como se conecta el Zoom a su emisora así como lo oyen el sistema de reunión y conferencias a distancia que está en auge llamado Zoom que tiene en cuanto a calidad mejor definición tanto en video como en audio a diferencia del Skype sin desmeditarlo desde luego y en esta ocasión voy a hacer la prueba tanto la conexión a un teléfono celular también conectándolo a un computador portátil en esta ocasión para un invitado o para un talento que queramos entrevistar ¡Bienvenidos! Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Y en esta ocasión como les indiqué vamos a conectar en este sentido que nuestro usuario, que nuestro talento o invitado descargue el aplicativo Zoom disponible para iOS y también para Android si desean hacer una conexión con un invitado y si usan el Zoom gratuito tiene una durabilidad únicamente de 40 minutos pero si desean tener un plan hay diferentes opciones ¡No se desconecten! ¡Veamos! Justamente desde nuestro PC, ya sea desde el PC de la emisora o del invitado si el invitado va a ser desde un computador ingresa a la página de Zoom, Zoom.us e ingresa al portal de descargas en este sentido, si van desde un PC, hacen clic en cliente Zoom para reuniones o si están desde el celular, ya sea sistema operativo Android o ya sea iOS ingresa al portal de descarga desde mi móvil como lo aprecian ingresamos y buscamos Zoom y ahí como lo ven en pantalla, procedemos a la descarga del aplicativo en este caso tanto para PC y para Android, para celulares, no pesa demasiado ¿Ok? Justamente este es el paso para el operador, el productor radial de la emisora de la estación de radio, también del podcast cabe para este sentido, para estos escenarios desde el PC de producción esperamos a que haga la descarga y a que se termine de instalar el Zoom para PC el Zoom que es versión escritorio no pesa demasiado como les indiqué damos en ingresar y en esta ocasión nos registramos si tenemos cuenta de Gmail, Facebook o damos clic en mi caso yo lo hice registrarse gratuitamente me abre otra pestaña u otra ventana como elegí el paso para registrarme gratuitamente si tenemos una cuenta corporativa nos registramos ahí, de lo contrario confirmamos nuestra fecha de nacimiento diligenciamos todos los datos que nos requieren si tenemos una cuenta de Gmail también la vinculamos dice crear cuenta, bienvenido a Zoom reitero, ese es el paso para en este caso para el locutor el disc jockey, el productor radial el del programa, en fin ahí aparecen unas opciones perfil, grabación en la nube debe ser con un plan grabaciones locales puede ser gratuito todas las grabaciones que hagamos ya sea con un plan gratuito o ya sea pagado también quedan en el disco duro productos, esta es la interfaz dentro del plan varios, contactos, ventas hay unos planes de 14 dólares en fin, yo elegí la parte gratuita que es simplemente para hacer demo para hacer la demostración del caso y vemos tres pestañas importantes programar reunión entrar a una reunión o ser anfitrión de una reunión reitero, ser anfitrión y en ese sentido importante como no vamos a usar una cámara de video porque esta parte de consumir ancho de banda no es necesario porque es para radio en este caso reunión con video apagado dice ejecutar debemos en permitir o damos en permitir conectando y abre una subventana ese es el paso para el operador entrar al audio por computadora entrar al audio por computadora y como lo aprecian hay un icono de micrófono y está con un coloreado con verde esto indica que está una fuente audio activa vamos por buen camino mi tarjeta es la VR17 que es la mixer pero pueden seleccionar un micrófono o una interfaz de audio Behringer etcétera etcétera o una consola o una tarjeta multimedia lo importante es que esa fuente audio esté activa para generar el respectivo contenido o la respectiva información y en ese sentido amigos y amigas donde dice micrófono que es la fuente audio la que envía la información en este caso seleccione VR17 que corresponde al mixer que tengo conectado al computador donde dice altavoz y desde mi punto de vista es la fuente de entrada o cue seleccionamos donde dice speakers audio alta definición que es la tarjeta integrada que tiene ya sea el equipo la torre la laptop como enviar la invitación en zoom voy a enviar la invitación a este celu móvil que en este sentido puede ser a un invitado le voy a enviar a la invitación a través del correo ingreso aquí a mi zoom donde dice invitar usuarios luego abrimos luego abrimos donde dice gmail o correo predeterminado o yahoo en este caso yo tengo mi cuenta de gmail ahí se abre una subventana voy a escribir un correo electrónico que pertenece al teléfono que vamos a ver a continuación y bien amigos ya enviamos la invitación por medio del zoom nos llega un correo electrónico no importa cual sea el correo electrónico lo importante es que llegue el link simplemente ya tengo primero ya instale el zoom en ese teléfono y segundo abrimos unirse a la reunión zoom decimos que si abre con zoom si le decimos siempre dice preparando a la reunión voy a colocar un ejemplo Rafa ok o invitado colocamos cualquier tipo de nombre no importa dice conectando luego dice o me aparece un mensaje en el teléfono en el teléfono dice por favor espere el anfitrión permitirá ingresar en este caso yo que hago también como operador el ingeniero el técnico de audio que es lo que le dije al ingeniero va a hacer clic donde dice o le llegará una notificación rafa o x o y persona ingresa a la reunión le voy a admitir ahí ya me está conectando dice llamar a través del audio del dispositivo acepto le doy permitir y listo vamos a ver si suena o no suena no está sonando porque tengo en modo silencio el micrófono que en este caso es la fuente audio como les indiqué anteriormente puede ser un micrófono o puede ser directamente una tarjetita esa es de audio usb una tarjeta multimedia una interfaz de audio o directamente es una consola yamaha una consola análoga no importa cual sea la fuente audio en este caso el zoom me lo va a reconocer ya lo activé y me está sonando una canción de niño bonito de la salsa Ismael Miranda no doy énfasis a las canciones por tema de copyright voy a hablar y me voy a retirar para no acoplarme porque todo lo que yo diga aquí en este celular no va a sonar al aire a través del mixer sino va a sonar aquí en este altavoz que hace las veces o hará las veces de cue ok entonces veamos esta demostración hola 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 pulse para hablar hola 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 si si sonido 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 en mi casi como a algunos a mi les pasara conecte el splitter mini jack uno va al altavoz del equipo y el otro va directamente al mixer como lo ven en pantalla eso con el fin de nivelar o dar ganancia a las llamadas que llegue a través del altavoz si si buenas tardes que tal con quien hablamos allá con un vecino del barrio molino segundo sector ok como esta vecino bien o no bien la sintonía está arriba la música también está arriba si y nosotros estamos ahí pendientes de los próximos visitantes que van por ahí en ambiente en su casa en su apartamento ah no estamos con un calor una temperatura aproximadamente de 10 grados de 22 grados la música y el clima todo está muy caliente 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 con esa la canción y que hay alguna canción que quieras escuchar a esta hora algo para la sed ok que canción quieres escuchar para la sed y bien amigos llegamos a la contraportada de este video y lo que vieron anteriormente es un paso a paso no es una camisa de fuerza es una guía y eso depende de las características físicas de cada medio de comunicación y si uno si medio es pequeño si uno es el propio moderador no necesitamos también computador simplemente desde el mismo celular descargamos el zoom y lo conectamos ahí el plug a la entrada de la consola y listo también se maneja como suele ocurrir usualmente con las llamadas de whatsapp y en ese sentido le solicité el favor a un colega que se hiciera pasar como oyente en este caso utilizando la laptop para recibir la llamada y para hacer la comunicación con el talento o ya sea con el entrevistado o con cualquier persona veamos desde nuestro buzón de correo el link y este paso es opcional porque si aún no lo tienen instalado en su máquina automáticamente nos remite a la página de descarga de el zoom ahí damos que si permitir la descarga o la ejecución del programa para windows también es compatible para el mac dice que está cargando la reunión y luego nos abrirá una subventana para loggearnos para colocar nuestro nombre nuestro usuario introduzca su nombre ahí colocó Héctor Juan nombre del invitado esto lo debe que hacer cada invitado para conectarse en este caso a la reunión o al programa o a la entrevista radial dice por favor espera que el anfitrión acepte la conexión ya desde el estudio y como lo apreciarán ya aceptará la conexión entrante dice entrar audio por computadora y listo ya deben que verificar y automáticamente reconocerán los micrófonos integrados de los equipos ¿con quién tenemos el gusto de esta hora? yo soy Héctor mi nombre es Héctor ok Héctor y cómo se la está pasando en esta noche cómo es el clima por allá hombre un clima pues frito esta noche aquí en esta capital frito y todo en calma últimamente estos días en las noches muy silenciosas por obvias razones me han recomendado sagas no quiero decir al aire pero la del bigote y la del la del overol naranja pero eso no me llama la atención oiga pero es buena muy buena y bien esperamos que les haya gustado el video mi nombre es John Chivata y los invitamos para que se suscriban like activen la campanita ya lo saben para que me sigan en arroba al aire John síguelo en redes sociales arroba al aire John